Buenos días, pues antes que nada agradecer profundamente este hermoso homenaje que hacen a Juan Manuel de la Rosa, gran artista zacatecano que vivirá aquí para siempre. Bueno, perdón, me cuesta un poco de trabajo hablar de él, pero precisamente por eso hice una lista de una descripción de cómo vi yo a Juan Manuel de la Rosa. Migrante, desplazado del desierto, desterrado, autoexiliado, ciudadano del mundo, amante de su tierra y su desierto, espacio de contemplación, era un hombre contemplativo, apasionado, estudiante eterno, viajero incansable, siempre lejano y cercano, complejo, creativo, imaginativo, contradictorio, entregado a su arte, culto, tierno, amante de la literatura y la música, poeta de la imagen, ingenioso, emprendedor, tímido, leal a su tierra y constructor en ella, dejó un legado muy importante, no solo en obra como artista, sino como ser humano. Y quisiera comentar que a Juan Manuel le daba muchísima ilusión estar en esta placa, en esta hermosa plaza, en esta ciudad tan bella, patrimonio de la humanidad, y pensar que todas las personas de Zacatecas se iban a pasar por encima de esta placa, y realmente me encanta pensar que Juan Manuel de la Rosa regresa a Zacatecas para quedarse aquí para siempre, y además a los pies de Zacatecas. Muchas gracias. 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 Gracias.